Hola, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día viernes vamos a trabajar un área en el área de razonamiento matemático. Vamos a practicar un tema que nosotros ya hemos venido trabajando. Ya, chicos, pero antes de todo, vamos a pedir la bendición. Vamos a agradecer a Dios por un día más de vida que nos da cada uno de nosotros. Y todos vamos a levantar la mano derecha. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos juntos, gracias, Diosito, por ayudarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas protegiendo, y, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te pedimos, Señor, confiando en ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, vamos a trabajar un tema en razonamiento matemáticos. Ustedes van a observar desde su casita, tranquilitos, el tema que vamos a reforzar. Vamos a practicar el tema porque ustedes ya han trabajado ese tema. ¿Listo? Vamos, chicos. Vamos a decir, como les estaba diciendo, es en el área de razonamiento matemático y el tema es secuencias gráficas, pero mi tema es práctico lo ha aprendido, pero vamos a practicar nuestras secuencias gráficas que nosotros ya hemos venido trabajando. Vamos a descubrir, a ver, vamos a descubrir observando detalladamente, detalladamente, la figura que no corresponde al orden, al orden que sigue la secuencia, si vamos a observar en la letra A, en el ejemplo de la letra A, la primera imagen que tenemos ahí, la primera figura de la letra A, decimos que en el rectángulo, el triángulo está en la parte superior. En la letra B, decimos que el triángulo, dentro del rectángulo, el triángulo está a la mano derecha. Y en la letra C, vemos que en el triángulo, en la figura del rectángulo, el triángulo está en la parte inferior del rectángulo. Oh, mire, ven, nos estamos viendo que en la letra D sucede lo mismo. Está igualito que el ejercicio de la figura de la letra C. Entonces, chicos, ¿está correcto? No, no es cierto, porque nosotros seguimos la secuencia, una secuencia, y vamos a ver cuál de ellas no pertenece. Si vamos viendo, observando en la figura de la letra A, el triángulo está arriba, en la letra B el triángulo está la mano derecha, en la letra C el triángulo está en la parte inferior del rectángulo, y en la letra D se repite lo mismo. Entonces, ¿cuál es la figura que no pertenece? O sea, ¿cuál es la figura que no pertenece a la serie que estamos viendo? Entonces, porque en la letra E, ¿cuál sigue? El triángulo está a la mano izquierda del rectángulo. Entonces, decimos que la que no pertenece es la letra D. Muy bien, chicos, ahora vamos a observar el siguiente ejemplo. Vemos la figura de un hexágono, ¿no es cierto? Vemos la figura de un hexágono. Entonces, en la letra A vemos a un triángulo, un círculo y una estrellita. Están dos figuritas, vemos arriba, y una estrellita, la otra figura, está vemos abajo, que es solamente una. Vamos a ver la figura de la letra B. También tenemos un hexágono, tenemos dos figuras arriba, que tenemos la estrellita, el triángulo y el círculo. Y en la letra C, también tenemos dos figuras, en la parte de arriba que hemos puesto, es el círculo y la estrellita, y en la parte de abajo está el triángulo. ¿Y qué sucede en la letra D, chicos? Miren, está lo contrario. Entonces, vemos, ¿sigue la secuencia? No, no es cierto, porque vemos que una figura solamente tenemos en la parte superior, en la parte superior, la parte de arriba, y abajo, en la parte inferior, tenemos dos figuras. Entonces, no vemos que sigue una secuencia, como ustedes mismos están observando, en la letra A, en el hexágono, en el ejercicio del ejemplo de la figura de la letra A, la figura de la letra B y la figura de la letra C. Entonces, nos vamos a la E, entonces sigue la secuencia, porque vemos que hay dos figuras en la parte superior y una figura en la parte inferior. Entonces, vamos a decir que la letra D no pertenece, no sigue el orden, no sigue el orden de las series que estamos trabajando, no sigue un orden consecutivo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo. Observa la figura, observa, bien, observa y dibuja la figura que sigue en cada serie gráfica. Ustedes miren bien, ahí vemos un triángulo y tenemos un triángulo en medio que está pintado de negro y a los costados los tres están de blanco y vemos el otro triángulo que en medio está de blanco y a los costados está de negro. Entonces, está diferente, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la tercera figura que vemos en el triángulo. Tenemos un cuadrado, el cuadrado está de negro y los triángulos de blanco. ¿Y cómo creen que es? ¿Cómo sería mi figura que voy a dibujar? Sería, a ver, muy bien, a ver, hemos dibujado un cuadrado blanco y a los costados los dos triángulos negros. Muy bien, entonces, eso hemos trabajado ahí. Entonces, la figura que hemos dibujado es un cuadrado, la hemos pintado de blanco y a los costados dos triángulos de negro. Ahora vamos a observar el siguiente ejemplo. ¿Qué vamos a dibujar ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, chicos, vamos al ejercicio B, las figuras. En la primera figura tenemos, como ustedes ven, está partido, o sea, tiene una división en el cuadrado y decimos que está a la mano derecha, en la parte inferior, tenemos ¿cuántos círculos de color negro? Cuatro. Y a la parte izquierda superior tenemos cuatro cuadraditos. A ver, vamos a ver el otro, a la otra figura. También está dividido en dos partes. Vamos a ver, a la mano derecha, a la parte superior tenemos dos cuadraditos y a la mano izquierda, en la mano izquierda, en la parte inferior tenemos tres círculos, tres redonditos, tres figuritas pintadas de negro. Vamos a ver a la otra figura. A ver, en la parte, en la mano derecha, en la parte inferior tenemos tres cuadraditos y en la mano izquierda, en la parte superior, tenemos dos, dos círculos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la, cómo sigue la secuencia acá. Miren bien, vamos a ver los cuadraditos. Tiene, tengo tres, luego dos y luego tres. Ahora vamos a ver los círculos. Tengo cuatro, tengo tres y tengo dos. Entonces, ¿qué figura, cómo voy a dibujar mi, mi figura que sigue? A ver, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo cuatro, figurita, cuatro círculos de negro, tres, de y dos, al otro, ¿qué seguiría? Seguiría uno y dos cuadraditos. Tenemos un círculo en la mano derecha inferior y tenemos dos cuadraditos a la mano izquierda y superior, porque está arriba. Y el círculo está en la mano izquierda inferior. Entonces, chicos, eso nos hemos dado cuenta que seguía un orden para ver cómo vamos a dibujar nuestra cuarta figura. Bueno, chicos, hemos reforzado nuestro tema de razonamiento matemático. Espero que haya sido claro, que hayan podido entender y ustedes puedan seguir una secuencia mirando y observando las figuras, cómo cambia de posición o cambia de imagen. Bueno, chicos, siempre recomendándoles, entren a la plataforma para que refuercen el tema que acabamos de hacer. Como siempre, recomendándoles, lavándose siempre sus manitos con bastante agua y jabón y protegerse de muchos gérmenes por 20 segundos. Bueno, chicos, siempre yo les recomiendo quedarse todavía en casa, protegerse. En casa no les va a pasar nada. Todavía no podemos salir de todo a algún lugar, ¿no? Hay que quedarnos siempre en casa. Bueno, chicos, en el tema que acabamos de ver, espero que ustedes hayan estado tranquilitos y han podido observar el trabajo que hemos practicado, que son secuencias gráficas. Ese tema ya ustedes lo están llevando. Hoy día nos ha tocado practicar. Espero que hayan estado atentos. Bueno, chicos, me despido. Cuídense mucho. Chau, chicos. Chau.